Ciudad de México, Miguel Ángel Barbosa Huerta, aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia a la Gubernatura del Puebla, dijo a la salida de una reunión con López Obrador que si impugnará la elección, vamos a anular esa elección y después vamos a ganar nuevamente la elección, «Ténganlo por seguro, no voy a descansar», aseveró. De igual manera, indicó que tanto López Obrador como los compañeros candidatos a las gubernaturas que ganaron le han mostrado hasta ahora todo su apoyo, «muy agradecido con Andrés Manuel López Obrador por lo dicho en relación a Puebla, muy agradecido con la izquierda de quienes fueron ganadores», dijo Miguel Ángel Barbosa, «aspirante a la gubernatura del Puebla». Foto, archivo reforma. El exsenador mencionó que no ha descansado un solo día y así seguirá. Barbosa Huerta destacó que si bien no espera que el Tribunal Estatal Electoral de Puebla atienda su inconformidad, espera que si lo haga a la Sala Superior de la Ciudad de México, puesto que, aseveró, ya comenzó los trámites para la impugnación de la elección. Por último, detalló que en la reunión con el presidente electo abarcó los temas de austeridad y combate a la corrupción, cuyos ejes y especificaciones se darán a conocer este jueves. En esta nota, elecciones 2018 Miguel Ángel Barbosa Puebla-Gubernatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!